Con motivo de la celebración nacional de las enfermedades raras, el Ayuntamiento de Talavera colabora con la agrupación de estilistas de Talavera y Comarca para realizar un festival a favor de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla-La Mancha y la Asociación Nacional NIMAN-PIC. De esta manera, de una manera festiva, de una manera participativa, quieren mostrarnos sus dificultades, quieren hacerse visibles en la sociedad talaverana y el Ayuntamiento, desde el primer momento apuesto por este proyecto, puso a su disposición todo el equipo material y humano de que disponíamos y van a hacer este festival el día 30, a partir de las 12 de la mañana, la entrada a 5 euros y animamos a toda la sociedad talaverana a que se acerque a pasar un día festivo, un día agradable en el que pueden participar mayores y niños, todas las familias. El festival contará con 12 estilistas que trabajarán sobre el escenario con modelos que pertenecen a las asociaciones, pero además habrá actuaciones de baile y magia de la mano del mago Pinilla. Es que tanto la sociedad en general como las administraciones públicas sepan de dos de ellas, al fin y al cabo, aunque puede llegar a haber hasta 7.000. Un poquito, digamos, para nuestras necesidades está bien el reconocimiento, pero las enfermedades raras necesitarían un poquito más de apoyo y no depender tanto de actos benéficos y cosas de este tipo y el trabajo de las asociaciones para poder desarrollar la investigación y atender a los afectados. La entrada tendrá un precio de 5 euros y se anima a toda la sociedad talaverana para aportar su granito de arena.